Si te encuentras en ese estado, no quiero pensar cómo está Kemal, Nihan. No quiere convencerse que regresé por voluntad propia. Entonces hacen lo mismo. Es obvio que él sigue dudando. Hola, Yasemin. Hola. Qué malo estás te siento difícil. De hecho, tú eres la que lo hace difícil, Nihan. Deja eso a un lado y mírame, mírame. Eso hago. Lo sé. Emir te obligó. No. Escucha. Es obvio que no dejó pistas. Investigué. Encontré un rastro y habría querido descubrir la verdad. Pero está un paso adelante de mí. ¿Por qué no quieres entender? Me niego a pensar que no valió la pena. Pero así fue. Todo sigue igual. No podemos cambiar las cosas, Kemal. No te creo. No tengo otra opción. Necesito continuar con Emir, seguir con mi vida. Necesito intentarlo. Sí, es difícil y doloroso. Pero no imposible. Lo único que veo imposible es nuestra relación. No podemos encontrar una solución. Sí, me tiene amarrada. Es algo muy cruel. Pero es mi realidad. Si no comienzas a vivir tu vida pronto, será más difícil para mí estar en esta posición. No puedes ayudarme, Kemal. Cediste. Sí, lo acepto. No quiero vivir como una fugitiva, con una vida llena de amenazas y peligros por todos lados. ¿Esto es el fin? Dímelo. 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 ... ... ... ... C'est a cabo